Cuatro noticias urgentes en menos de cinco minutos. Miren, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que el fiscal general Garland y altos funcionarios del Departamento de Justicia van a realizar una conferencia de prensa sobre un asunto de importancia de seguridad nacional. Esto va a suceder dentro de una hora, así que lo estaremos reportando. Algo urgente, algo importante está pasando en Estados Unidos y dicen que afecta a la seguridad nacional. ¿De qué se trata esta situación? Ha sorprendido en los últimos momentos este reporte, así que estaremos informándoles. Otra noticia importante, déjenme les cuento que hay unos ataques aéreos por parte del ejército de Birmania que habrían quitado la vida a 60 personas que asistían a la celebración del aniversario principal de la Organización Política Minoría Étnica de Cachín. Esta minoría ha sido atacada directamente por el gobierno de Birmania. Esto obviamente ha generado mucha controversia y son imágenes que están circulando ahorita muy duras en tema internacional. Otra información importante, déjenme les cuento que unos 2.000 drones, dice el presidente de Ucrania, critica en un foro organizado, por cierto, por un medio israelí, critica la neutralidad de Israel en el conflicto de Ucrania y dice que, pues esto, el hecho de que Israel no se quiera meter, ha posibilitado de que Irán apoya ahora a Rusia con 2.000 drones. Esto asegura, pues es un tema problemático y que, dice Teherán, Irán, por cierto, sigue negando estar suministrando armas a Rusia, aunque las evidencias son claras, incluso en Crimea ya murieron 10 soldados iraníes que estaban ahí, pues actuando contra Ucrania. Ese es otro de los temas internacionales que me parecen importantes. Y vamos a otro que también llama la atención el día de hoy, me parece también de los datos, digamos, urgentes. Nada más comentarles que ahorita me encuentro en fundidora, como pueden observar, aquí está toda la zona de museos, nos estamos encontrando en esta zona y estaremos transmitiendo en exterior, en varios puntos, el día de hoy. Fíjense que los líderes de Irán han estado reprimiendo durísimas las protestas por la muerte de Masha Amini. Este tema también, pues es durísimo y ahora mismo la represión llegó al máximo. Están pegándole durísimo a los que están protestando por internet y presencial. Están atacando a todo, no importa si son niños, si es una persona en silla de rueda, lo que sea, están agarrando parejo. La policía y los soldados iraníes están dándole durísimo a todos los que estén protestando ante esta situación. Es también otro tema internacional que me llama mucho la atención, pero lo más importante creo será qué pasa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, qué van a revelar. En una hora más la información ya estará y podremos comentarles qué está sucediendo en Estados Unidos, si esto es un tema relacionado a Ucrania, si es un tema relacionado a Donald Trump, de qué se trata, qué está pasando. Eso también será un tema importante. Quiero agradecerle a toda la comunidad que nos acompaña, que nos está viendo. Estaremos haciendo reportes cortos y ya más adelante, en la noche, estaremos transmitiendo el reporte de todos los días a las 9 de la noche, Estri y yo, pues, así que atentos amigos. Los veo en un momento más. Hasta pronto. ¡Gracias!